Nosotros que estamos haciendo ahora, oye, ¿qué pasó? No quiere pintar esto. Ay, 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 estoy cansado. A ver, a ver, nuestra clase es sistemas lineales, ¿sí? Los sistemas lineales son sistemas de ecuaciones lineales. Y a pesar que ya hemos hablado un poco ya de esto la semana pasada, ¿sí? Solamente quiero retroalimentarnos más para poner las cosas en claro, ¿sí? A ver, en estos sistemas lineales, ¿sí? Lo que tú tienes usualmente es un sistema del tipo A por X igual a B, ¿sí? Ojo, esta matriz A es de N por N, el vector X es de N por 1, y este vector B también es de N por 1. O sea que este, tanto X como B son vectores, ¿cierto? ¿Y acuérdense la forma de resolverlo? Ya habíamos dicho que para resolver esto teníamos que hacer la inversa multiplicado por B, ¿sí? Pero calcular la inversa de modo general puede resultar muy tediosa, porque habría que hacer una adjunta que viene a ser una matriz de cofactores, la transpuesta de la matriz de cofactores, y para la matriz de cofactores tenemos que hacer determinantes, ¿sí? Con determinantes. Y no solamente eso, sino que dividirlo entre determinantes. Y si tú quieres calcular el determinante de una matriz de N por N, recuerda que son N factorial sumandos, y cada sumando está compuesto de N productos. O sea, bueno, sería N menos 1 productos, ¿no? O sea, sería N factorial por N menos 1. Y N factorial por N menos 1 es un número grande, ¿no? Y eso prácticamente sería la cantidad aproximada, ¿para qué? Para calcular un determinante. Ahora, ¿cuántos determinantes vas a calcular? Ahí hay que hacer los cálculos, pues, ¿no? Son muchos, realmente son muchos. Bueno, un determinante para el denominador y para el numerador, uf. Bueno, yo no he hecho la cuenta exacta, pero tampoco es difícil de hacerla, ¿no? Lo que sí te puedo asegurar es que N factorial por N más 2, por N más 3, algo por ahí es, ¿sí? Ya. Pero es del orden N factorial, y es muy grande, pues. Entonces, para N muy grande, ¿sí? La cantidad de operaciones para calcular una matriz inversa es demasiada, pues. Es por eso que nosotros ya hemos dicho que íbamos a optar por otros métodos directos también, ¿no? Pero ya no directos, pero ya no así. O sea, no a la menos 1 por B. Entonces, el primer método que habíamos comentado es eliminación gaussiana, ¿sí? ¿En qué consiste la eliminación gaussiana? Ya. La eliminación gaussiana consiste en hacer que esta matriz X, o sea, el A por X igual a B, cambiarlo, ¿a quién? Cambiarlo a una matriz, vamos a decirlo así, L. L por X igual a... No, L por X no, discúlpame. Sería una matriz T, ¿sí? T por X igual a un C. Este T es una matriz que es... Con respecto a la matriz A sería semejante, se le dice, ¿no? Cuando se deduce por filas y columnas, se le llama semejante, ¿sí? Semejante a la A. Pero no solamente eso, sino que este T es una matriz triangular, pues, ¿sí? Es una matriz triangular. Entonces, esta matriz triangular puede ser superior, pero puede ser inferior o superior, ¿no? ¿Sí? Ya sabes que L viene de lower, ¿sí? La U viene de upper, que es superior, ¿sí? En inglés. Como siempre, todo esto se hace en inglés, ¿sí? La clase debería ser en inglés también, ¿no? Pero ya eso sería mucho pedido, ¿no? Mucho pedido para el profesor, ¿no? Pero sí, ¿no? Este... A menos hay que respetar, ¿no? Hay que respetar las cosas, este... ¿Cómo se dice? La nomenclatura, los acrónimos, ¿no? Que vamos a ver. Hay que escribirlos en su idioma original, pues, ¿no? Tal como lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos este método de eliminación gociana, el segundo método que vamos a ver es el método de la factorización LU. Y en la factorización LU existe tanto Doolidol como también el Krau, ¿no? Bueno, vamos a concentrarnos más en Doolidol, ¿no? Porque es el más rápido, ¿no? ¿Y qué significa la factorización LU? La factorización LU es una matriz... O sea, si tienes una matriz A, la vas a factorizar como L por U, pues. ¿Sí? Entonces, aquí tienes que A por X igual a B se convierte en... Primero hacer un L por UX igual a B. Y acá tienes que este UX, vamos a llamarle un Y. O sea, tienes que... Según esto tienes que... Entonces que L es Y igual a B. O sea, ves tú eres primero L es Y igual a B. Y con este Y obtienes del UX, el X, ¿no? Apatía del Y. Ojo, tanto el L como el L son matrices triangulares. Y ya sabes cómo se trabajan las matrices triangulares. O sea, puede ser eliminación gociana directamente para obtener una matriz triangular, ¿sí? Pero esto es rápido, ¿no? Pero acá puede ser otro método, ¿no? Método Doolittle. Ya. Después del método Doolittle, también vamos a ver otro método. O sea, factorización LU. Una de las factorizaciones LU conocidas es la factorización de Cholesky, ¿no? Prácticamente vas a poner que sea una matriz M por una matriz M transpuesta, ¿sí? Este sería Cholesky, ¿sí? Cholesky, este... Prácticamente te sirve para poder tener menos... O sea, es más rápido Cholesky, pero solo funciona para matrices simétricas. Pero es mucho más rápido, pues, ¿no? Que el LU, que el CRAW, ¿no? Mucho más rápido y también funciona de la misma manera. O sea, M es del tipo L. Este tipo L y el M, el M transpuesta es del tipo U, pues, ¿no? O sea, es triangular inferior, triangular superior, ¿sí? Y el último método que le hicimos casi a la justa sería el método QR, ¿no? La factorización QR, ¿sí? Este QR sería Q por R igual, ¿no? Q por R por X igual a un Y. Si tienes Q por R por X... Q por R por X, no. ¿Cuál Y? Discúlpame, es un B, ¿no? Ya. En este tipo de cosas tú dices, ah, ya, pero este R por X es igual a cuánto? A Q a la menos 1 por B. Pero el Q a la menos 1 es igual a la Q transpuesta por B. O sea, prácticamente no calculas la inversa, ¿sí? Sino porque el Q a la menos 1 es la Q transpuesta, ¿sí? A esto se le llama, el Q se le llama matriz ortonormal, ¿no? Ortonormal, ¿sí? Ya, ortonormal, Q a la T por B, ¿no? Y así, con Q a la T por B, ya prácticamente tienes que resolver solamente un Rx igual a esto, ¿no? Rx igual a esto, este lo podemos llamar un Y si deseas, ¿no? Ya, pues, pero el Y no lo tienes que calcular técnicamente, sino simplemente es operado nomás, ¿ya? O sea, no ves, solo es un sistema para calcular bien, no, simplemente multiplicas matrices. Y bueno, pues tenemos esto de aquí para los sistemas lineales. ¿Qué más tenemos? Bien, esto sería una breve introducción, ¿ya? Bien, pues voy a borrar todo esto porque esto es lo que hicimos la semana pasada, ¿sí? Estos cuatro métodos, eliminación gaussiana, método de LUT, el método de Cholesky, ¿sí? Cholesky y finalmente el método QR, ¿no? Ya, entonces, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer métodos indirectos. ¿Qué significa métodos indirectos? Más que todo, métodos interactivos, ¿sí? Indirectos porque ya no es directo, pues no es como el otro, ¿no? Es que el otro era muy exacto, realmente. Ahora, en métodos interactivos lo que puedes ver es que tienes un AX igual a B, que es una matriz cuadrada, X es el vector incógnita y B es el vector fijo. Esto es equivalente a decir, ¿qué cosa? X igual a MX más D. Si tienes una equivalencia de este tipo, esto igual a, equivalente a esto, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Dices así, XN más 1 es M veces XN más D. Y esto sería convergente. Sí, solo sí, ojo, esta sucesión es convergente, sí, solo sí. El Rho sub M es menor que 1. ¿Quién es Rho sub M? Es el máximo valor absoluto de los otros valores de esa matriz M, ¿sí? La demostración técnicamente sería que el XN, visto de esta manera, tiene una forma así, tiene un R que viene a ser una constante o una matriz estacionaria, ¿sí? Más R1, lambda 1 a la N, más R sub 2, lambda 2 a la N, así está R sub M, lambda M a la N, ¿no? ¿Quiénes son los lambdas? Los lambdas son los otros valores, ¿sí? Cada vez que tú quieres hacer este tipo de cosas, lo que estás haciendo es elevar a la potencia una matriz MN, pues. Y cuando elevas a la potencia M a la N, ¿sí? Y tú tienes XN más 1, pues igual, vamos a ponerlo así para que lo entiendas rápido, MXN más D. Bueno, pues, ¿qué tendrías que hacer? Mire, acá tú le quitas un R, ¿sí? XN más 1 menos R, ¿sí? Y acá tienes M, ¿qué cosa? XN menos R. Tú dices, ah, ya, y el D, el D desaparece. ¿Por qué? Porque este D técnicamente sería igual a la cosa. R menos M por R, ¿no? Entonces, según esto, ¿quién es el R? Ah, el R, sí, pues. Mira, pues, sería I menos M a la menos 1 por D. O sea, de que existe, existe este R, ¿sí? Existe. Ojo, yo no estoy haciendo métodos numéricos. Acá lo que estoy haciendo es demostrar un teorema de forma matemática, ¿sí? Vamos a demostrar este teorema de forma matemática. ¿Sí? Entonces, el R existe, ¿sí? Existe de esta manera. R, I menos M a la menos 1 por D. Este viene a ser tu R. O sea, el R existe. Y luego que tienes que XN más 1 menos R es M veces XN menos R. Entonces, acá, prácticamente, puedes decir que tu XN menos R no es otra cosa que decir X sub 0 menos R. Sí, ¿por cuánto? Por la matriz M elevado a la N. Pues, creo que a bebés, ¿no? ¿Cómo al bebés, profesor? Al bebés, pues, o sea, es M a la N por X0 menos R. Ya. Claro, pues, si tienes esta fórmula de recurrencia, entonces puedes llegar a esto, ¿no? El R lo conoces, el X0 lo conoces. Entonces, por eso que cuando tú tienes esto, tienes, ah, ya, XN es igual a, ¿qué cosa? XM, perdón, R, ¿sí? Que ya lo viste, es más X0 menos R por M a la N. Bien, la matriz, la matriz M a la N, ¿sí? La enésima potencia de la matriz M a la N, esto sería una sumatoria de A sub i, o si quieres puedes ponerlo como R sub i, ¿sí? Siempre es así, ¿ah? La potencia de una matriz es F sub i por lambda i a la N. Si esto lo habéis visto ustedes en MATE 4, sí, no es muy difícil hacer esto. Esto sería desde 1 hasta, ¿cuántos son aquel? M, ¿no? Y hasta M, pues, te das cuenta, ¿no? Así es, pues, señores, es lo que se hace. Ah, ya, ¿y qué tiene que ver esto? Ah, ya, si tú quieres que converjan, entonces estos otros valores tienen que converger hasta U. Como es a la N, entonces este lambda i tiene que ser menor que 1, cosa que cada uno converge a 0. Y en ese caso, el límite de XN, ¿sí? El límite de XN sería este mismísimo R, pues. ¿Sí? Ahí acá dice, ¿no? Límite de XN vale R. Sí, solo si todos estos lambda i tienen que ser menores que 1. Entonces, claro, pues, converges y solamente si todos estos lambda i son menores que 1 en valor absoluto. O lo que es lo mismo decir que el R sub m menor que 1. Aquí este R sub m tiene un nombre, ¿ah? Solamente que yo no le he puesto porque ya no quiero darles más cosas, ¿no? O sea, ya no quiero rellenarles de términos, ¿no? Porque ustedes después se asustan. Cuando ustedes todavía piensan como cachimbo, entonces ahí le digo una cosa y ya se asustaron, ya, pues, ¿no? A esto se le llama radio espectral, ¿sí? Radio espectral. Este es el nombre correcto de esto aquí, ¿sí? Radio espectral. ¿Ya? Ya, pero ¿para qué voy a dar un término si esto solamente lo vamos a usar ligeramente en un teorema? Y este teorema no lo vamos a usar en los problemas, ¿o sí? La verdad, no, porque es muy teórico, ¿no? Ese teorema, ese teorema es muy teórico. ¿Sí? Ya, bien. Bueno, el teorema acaba acá, pues, ¿no? Acá acabó el teorema, ya. Si le quieres, pongo una raya y ahí acabó el teorema, ya. Entonces ahora dice, el método estándar para poder hacer este tipo de cosas es descomponer la matriz A en una diagonal más una triangular inferior más una triangular superior. O sea, si tienes una matriz, vamos a ponerlo así, ¿ya? La matriz A, B, C, D, ya. Bueno, así está bien, ya. Entonces la matriz diagonal que se descompone de aquí sería el AB, 0, 0. Después la matriz L, que es la triangular inferior, sería D, 0, 0, 0. Y la matriz triangular superior sería el 0, 0, 0, el C, ¿no? O sea, lo que está por encima de la diagonal, este viene a ser la matriz triangular, este viene a ser otra matriz triangular y este sería la diagonal. De la diagonal, esta sería la matriz triangular superior y esta sería la matriz triangular inferior, ¿sí? Pero se compone. Si tuviese 3x3, hace lo mismo, ¿no? Si tuviese 3x3, por ejemplo, dices, ah, ya, entonces ¿cómo sería? Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya. ¿Quién sería la matriz diagonal? La matriz diagonal, como ves, sería esta de acá, ¿no? Esto que sería la matriz diagonal. Ya, después de esta matriz diagonal, ¿qué sigue? Esta matriz de acá, esta matriz de acá sería la matriz triangular superior y esta matriz de acá sería la matriz triangular inferior. Simplemente lo rellenas con unos, con ceros, perdón, lo rellenas con ceros lo que sobra, pues, ¿no? Entonces es una descomposición del tipo D más L más U, ¿sí? Diagonal más triangular inferior más triangular superior, ¿sí? Ya, esto de aquí ya está de más prácticamente, ¿sí? Eso que ves aquí ya está de más y esto de acá también, ¿no? Sí, porque esto prácticamente te dicen cómo está definiendo. Ya, eso solamente es una formalidad, ¿sí? Bien, después de esta formalidad, ¿qué tenemos que hacer? Borramos todo y avanzamos. ¿Cómo que avanzamos? A ver, vamos a ver, pues, ¿cómo avanzar, pues, no? Hoy no está. Uy, no, avanzamos mucho. Ya, entonces ahora vemos lo siguiente. Mete Jacobi. ¿Qué dice Mete Jacobi? Ya. Vamos a hacer esa equivalencia, pues, ¿no? Bien, D más L más U por X igual a B. Entonces, D por X igual a menos L más U por X más B, ¿sí? Ojo, L más U que está aquí pasa al otro lado, restando, ¿sí? Y este D pasa como de, bueno, como este es menos, pasa a multiplicar como a la menos 1, ¿sí? Menos D menos 1 por L más 1X más D menos 1 por B. Entonces, esto aquí sería M sub J. Sería M sub J y esto sería D sub J. Ya. Bien, pues, esta matriz, ¿por qué se llama M sub J? J de Jacobi, pues, ¿no? Sí, de Jacobi. Ojo, este Jacobi es el mismo de las Jacobianas, ¿sí? Así que, sí, es el mismo, la matriz Jacobian, ¿te acuerdas que se hace en cálculo vectorial? Y, por supuesto, también hicimos un poco, ¿no? Sí, hicimos un poquito también de eso, ¿no? Ya, pues, entonces, ¿qué pasa con esto aquí? Alguien dirá, profesor, pero calcular la diagonal no es muchos términos. Bueno, en general, sí, pero en este sería la inversa de una diagonal, ¿sí? Calcular la inversa siempre es muy costosa, dijimos, ¿no? Pero en el caso de la diagonal a la menos 1, simplemente, a ver, ¿quién es la inversa de este aquí? Si quieres, puedes poner un Z también, ¿ya? ¿Quién es la inversa de esto aquí? Ah, esto es la menos 1. Claro, pues, ¿quién sería? La inversa de cada término. 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C, y todo lo demás lo completas con ceros. O sea, que prácticamente, ¿de qué estamos hablando? Prácticamente, esto aquí no sería algo costoso, ¿no? Al contrario, sería contrafácil, porque ¿cuántas operaciones tenemos que hacer? N, ¿sí? N operaciones. ¿Por qué? 1 por cada término de diagonal. ¿Y cuál es esa operación? El inverso, pues, el inverso como número real, ¿no? Bien, y acá, entonces, la diagonal a la menos 1 prácticamente está votado, pues, de A a la menos 1, L a más 1, por X, más de 1, ya. Esto sería la matriz, obviamente, Jacobi. Bien, definimos, entonces, y decimos lo siguiente. Decimos que una matriz cuadrada, A, es cuadrada, diagonalmente dominante. Ah, ¿qué significa diagonalmente dominante? Si lo es por filas o por columnas. Ah, ya. Diagonalmente dominante, creo que es solamente dominante, no más, ¿ah? A veces, Pate, no me acuerdo. Dominante, no más creo que es. Pero no importa, ya, no importa. El término ya, después lo podemos manejar, ¿no? Porque aquí lo más importante es decir que si lo es por filas o por columnas. O sea, ¿qué significa dominante por filas? Ah, ya. Sí, está bien, sí, sí, es diagonalmente dominante. Porque los términos de diagonal están dominando, pues. O sea, cada término de diagonal, A sub I, A, I, I, es mayor que todos los demás términos, o sea, la suma de valores absolutos de los términos de esa misma fila o columna, ¿sí? Dependiendo si es dominante por filas o por columnas. Si se cumple que es por filas, para todo I, entonces sería dominante por filas. Y en este caso sería dominante por columnas. A ver, un ejemplo lo vas a ver más rápido. Mira, este menos 5, que es término diagonal, es mayor que en esta diagonal, en toda esta fila sería mayor que los restantes, ¿no? 1 más 2, en valor absoluto. 5 mayor que 3, cierto, ya. Ahora este de aquí. A ver, acá, fíjate, es mayor que todo esto de acá. Menos 4, los restantes serían 1 y 1, ¿no? 1 más 1, ya. Y el último, 8 mayor que 1 más 5, ¿sí? Entonces, dominante por filas, sí, porque en cada fila, cada término diagonal es mayor. Digamos, domina cada fila, ¿no? Él domina su fila. ¿Quién? Este acá. Domina su fila, domina su fila y domina su fila. Ahora, ¿será que él domina su columna? A ver, ¿será que él es mayor que la suma aquí? Sí, ¿no? Menos 5 mayor que 1 más 1. Sí, domina la columna. Es correcto. Este menos 4 es mayor que este más este. No, pues, no. Entonces, no domina su columna. Pero, ¿y este 8? Bueno, yo quiero más 2, sí, sí la domina. Entonces, como este menos 4 no domina su columna. Dominará su fila, pero no su columna. Entonces, este de aquí no es dominante por columna, pues. Pero sí es dominante por filas. Entonces, por lo tanto, va a ser dominante. Diagonalmente dominante o dominante, ¿sí? Entonces, sí podemos decir que es una matriz diagonalmente dominante. Ya. ¿Y por qué hablamos esto de dominante, profesora? A ver, me preguntarán, ¿no? ¿Por qué hablamos esto de dominante? Ya, pues, vamos a ver lo que sigue. Entonces, teorema. Si una matriz es dominante, entonces se mete Jacobi. Y el método de Gauci del convergen. Es decir, que el barrio espectral de MJ, en este caso, va a ser menor que 1. Y el barrio espectral del método de Gauci también sería menor que 1. A ver, a ver, ¿cómo es esto? Miren, si yo tengo esta matriz. Ejercicio, menos 8X más 5Y menos 7 igual a menos 27. 2X menos 5Y más 7 igual a 21. Y entre 0, 3X menos 3Y más 7, 7 igual a 40. ¿Cómo le haces? Calcule la matriz de Jacobi, que sería lo primero que tenemos que hacer. Y después verificar que el método converge. Ya. Y 3, calcule X con un error inferior a 0, 0, 2. Bueno, pues, primero, calcular la matriz de Jacobi. La parte B es más fácil, ¿no? Porque en la parte B tú demuestras ahí que es dominante por filas. Sí, pues, es dominante por filas. Ya, pues, es la misma matriz anterior, ¿no? Es dominante por filas, sí. Entonces, como es dominante por filas, entonces converge, pues. Ya, por el tema que está arriba, ¿no? Si es dominante por filas, entonces converge. Después la matriz J. La matriz J lo coloco como menos la diagonal por L más U. ¿Estamos? Menos la diagonal por L más U. ¿Cómo se calcula eso? Menos la diagonal, como te decía, ¿no? Calculo la inversa de cada término diagonal. Sí, la inversa de cada término diagonal. Y eso, esa nueva matriz, lo multiplicas por lo restante, que es L más U. Ya, pues, lo haces y te queda 0, 5 octavos, menos 1 octavo, 2 quintos, 0, 1 quinto, como lo ves ahí, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más? Aposito que hay que borrar esto. A ver, ¿qué va? Ya. O sea, y después XN más 1 viene a ser esto aquí, que se llama la matriz de GS. No, la matriz de Jacobi. Y este sería lo que queda, ¿no? Que sería NJ. A este le vamos a llamar NJ, ¿sí? Como este es M, este sería N, ¿no? MN. ¿Y por qué NJ? Porque este NJ... Este NJ, ¿dónde está? Allá. El NJ viene a ser... Por acá está, disculpenme. Acá no... Ya, el NJ está acá, pues. Este es el... Bueno, acá le llaman D sub J también. También puede ser, ¿no? ¿Quién? Este de acá. Sí, este es el término, ¿no? No, es que es X igual a MJ por X más... Eso ahí que es DJ, ya pues. Ya. Muy bien. Y entonces tenemos que, según esto, entonces ya tienes tu ecocación de recurrencia. Tienes que X0 vale 0, 0, 0. ¿Sí? Y acá tienes X1 es igual a esta matriz. Y el X2 viene a ser esta otra matriz. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que seguir iterando, pues. Haciendo las iteraciones. Ah, ya, sí. Pues eso son metas iterativas, pues. Y hacemos la matriz. ¿Y converge cuándo? Mira, tenemos X3, 4. Y hacemos así hasta que el Xn más 1 menos Xn en valor absoluto sea menor que 0, 0, 2. ¿Cómo se llama esto de norma? Ah, y aquí viene, pues, la norma, ¿no? Sí, pues, la norma. ¿Pero cuánto bien es? ¿Qué norma sería? Pues, aquí vamos a recordar que hay tres tipos de normas. Bueno, existen tres tipos de normas conocidas para nosotros. La norma 1, más conocida como la norma suma. Ojo, la norma de X y Z valores viene a ser la suma de los valores absolutos de cada término. En la norma infinito, por el contrario, viene a ser el máximo de las sumas de valores absolutos. Y en el X y Z, B, W, 2, sería raíz cuadrada de X cuadrada, ya. Esta sería la norma euclidiana, ¿sí? Y en general tú puedes decir que X1, X2, hasta XM en norma P viene a ser raíz P de esto de aquí. Ojo, dime tú, tú que eres un gran lobo y en la academia has aprendido estas cosas, dime. En la academia te acuerdas cuando te decía límite de P que tiene infinito. Y te ponían raíz, ¿qué cosa? P, acá te ponían 2 a la P, más 3 a la P, más 5 a la P. ¿Cuánto vale esto de aquí, ah? Tú que eres un gran lobo, decías lo siguiente. Ah, profesor, esto vale 5. Factoriza un 5 a la P, con raíz de P se va y te queda 5. Ah, ya, y de ahí, ¿qué más? 5 a la P entre 5 a la P sería 1, ya. El otro sería 2 quintos, profesor. Elevado a qué cosa? A la P. Más 3 quintos, elevado a qué cosa? A la P. Entonces dime tú, ¿cuánto vale el límite cuando P es infinito de esto aquí? Sería 0, ¿no? Y este límite acá también sería 0. 1 más 0 más 0, 1 por 5. ¿Cuánto sería el límite? 5. O sea, que el límite siempre va a ser qué cosa? El mayor de estos. Es por eso que cuando tienes que P vale infinito, entonces lo tomas como límite. El límite cuando P es infinito. Y el límite cuando P es infinito, tomas ¿quién? El mayor de todos estos. Puedo ser llamándome infinito. O sea, la norma máxima, también se le dice. Sí, ojo, esto del límite cuando P tiene infinito, obviamente es muy necesario para poder entender esto, ¿no? Bien, entonces en general, tú cuando vas avanzando, tienes X 14, X 15, X 16. Entonces X 17, ya, menos X 16, en norma infinito, que sería el máximo de la diferencia, acá sería, es mucho menor que 0.0.2. O sea, es menor que esta tolerancia que estamos marcando. Por lo tanto, la solución va a ser X 16, 0.99 menos 2.99, 3.99. Esta sería la solución. En realidad, el valor exacto sería 1 menos 3, 4, ¿sí? Si se das cuenta, 1 menos 3, 4 es, resuelve la ecuación, ¿sí? Ya. Entonces ahora, si continuamos hablando de las normas, podemos decir que todas las normas en P son equivalentes. O sea, la norma 1 es mayor que la norma 2, así está la norma infinito, pero la norma, inclusive la norma infinito, bueno, la norma 1 va a ser menor que M veces la norma infinito, ¿sí? Ya, eso es para que lo tengan en cuenta. Ya, ¿qué más, qué más? Bueno, ¿qué más? Ya, entonces, si meto los iterativos, vamos a tener que observar lo siguiente. A ver, si tengo A por X igual a B, donde este vale, este es el A y este es el B, tú necesitas sacar este, resolver esto acá, ¿no? Bien, pues, mira cómo vas a hacer. La primera tiene 2X menos Y igual a 1. O sea, X vale Y medios, 1 por Y, 1 medio de Y más 1 medio. En la segunda tienes que Y vale, ¿qué cosa? X tercios más Z tercios más 8 tercios. Y en la última Z igual a 1 medio de Y menos 5 medios. Entonces acá prácticamente dices, ah, ya, XK más 1 es esto de aquí, Y sub K más 1 puedes poner esto de aquí, Y ZK más 1 esto de aquí. Si le das así el XK más 1, viene a ser el XK Y sub K ZK por una matriz acá, ¿sí? Esta matriz, por cierto, es la matriz de Jacobi, que también la puedes haber calculado como menos la diagonal a la menos 1 por L más 1. Y sería más otra cosa que está acá. Muy bien. Entonces, ese sería el método de Jacobi. Pero si quieres hacer método de Gaussing, ¿cómo sería? Sería lo mismo. Solo que aquí, mira lo que vamos a hacer. El Y sub K más 1, acá, como el XK ya está calculado, no le pongas X, sino le pongas el XK, sino ponle el XK más 1, porque ya está calculado. Si haces esto y va a emplazar, te queda esto aquí. Y en la última, ZK más 1 vale 1 medio, Y sub K más 1 menos 5 medios, ¿sí? Porque este YK más 1 ya vale esto acá, va a emplazar y te queda esto. Entonces, con XK, YK y ZK puedes obtener una recurrencia así. Sería XK más 1, y acá sería esta matriz, 0, 0, 0, 1 medio, 1 sexto, 1 doceavo, y 1 tercio como 1 sexto. Ya, esa sería tu matriz, ¿sí? Ya. Entonces, así como es que haces Jacobi y Gauss-Sigel. Y hasta acá acaba la primera parte, ¿sí? Ya vamos a continuar, pues, con la segunda parte. ¿Qué hice la segunda parte? Bien, pues, la segunda parte es clase 27, ¿ya? Hay que verla, pues, ¿no? Pero necesariamente, no, hay que ver. Batalla completa. Ya. Entonces, acá regresamos, ¿no? En momentos iterativos, vamos a hacer un resumen, pues, ¿no? AX igual a B viene a ser equivalente a X igual a MX más N, ¿sí? Si la matriz A es diagonal L más D más U, puedes tener que el MJ y el NJ viene a ser menos D menos 1 L más U, diagonal a la menos 1 por B, ¿sí? No hay mucha diferencia ahí. En la otra, con Gauss-Sigel, sí, es un poquito diferente. La matriz Gauss-Sigel la calculas como menos D más L a la menos 1 por B. No, por U. El otro, D más L a la menos 1 por B, ¿sí? No es difícil, ¿no? Y acá en norma de un vector, recuerdas que la norma P es vaíz P-ésima de las P-potencias de los mismos valores absolutos, ¿no? De cada componente. Bien. Ahí tenemos, entonces, para P igual a 1 la norma suma. Para P igual a 2 tenemos la norma eucliana, ¿no? Y para P infinito tenemos la norma máxima, ¿sí? Esas serían las normas que vas a trabajar. Y por cierto, son equivalentes, ¿sí? Ojo, además está a decir que la norma 1 es más grande que la norma 2. Y la norma 2 va a ser más grande que la norma 3. Y así sucesivamente está la norma infinito, ¿sí? La norma infinito es la más chica de todas estas. Ya, entonces, ¿cómo hacemos para hacer la norma de una... Ah, y la norma de una matriz, esto sí también es muy importante. ¿Cómo se calcula la norma de una matriz? Ah, para calcular la norma de una matriz dices... Ah, ya. Por definición, la norma P de una matriz A es el máximo. Norma P de quién? Del vector A por X. Cuando el vector X tiene por norma P igual a 1. Ya. Eso es cierto, pero ¿sabes qué? La norma A1 la puedes también calcular con la máxima suma absoluta de columnas. ¿Cómo es esto? En realidad acá está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que sea igual a esto, sino que es menor o igual a esto. Pero tú después te vas a confundir. Pues, en los cálculos. Mejor te pongo igual. ¿Sí? Para que puedas hacer bien tus cálculos. Pero no es igual, pues es menor o igual. ¿Sí? Menor o igual. Ya, entonces, para esa matriz A que ves ahí. Menos 2, menos 1, 4. Menos 3, menos 1, 0. 1, menos 2, menos 1. Entonces, acá la suma absoluta por fila sería 7, 4, 4. Con eso, el máximo viene a ser 7. ¿Y quién es 7? Es la norma infinita. Ahora, como fue columna, 6, 4, 5. ¿Quién es el máximo acá? 6. Y este viene a ser la norma A1. ¿Sí? Como norma de una matriz C. Bueno, pues, convergencia de un método iterativo. Como tienes XN más 1, que es M veces XN más N, es convergencia de sí, solo sí. La norma P de la matriz M tiene que ser menor que 1, pues. O sea, menor o igual que un lambda, menor que 1. Para poder asegurarnos que converge, pues. ¿Y cuál es la fórmula de iteración? Igualito que las otras, ¿no? T por 1 menos lambda sobre X1 menos X0 en norma P entre logaritmo de lambda sub P. Y esa sería la fórmula para N, pues. Ojo, si L, P, si los lambda P son menores que 1, entonces este límite de XN es X tilde. Así, ya está bien. X tilde es solución de la ecuación X igual a B. Y además XN menos X tilde es menor que T. Bien. ¿Qué más podemos saber acá? A ver, vamos a darle algo más. A ver, ¿qué más podemos... Ah, ya. Imagínate, estos son problemitas. Si tienes este sistema lineal, ¿qué es esto de aquí? Es para hacerlo con Jacobi. Ojo, tienes una tolerancia de 10 a menos 4 y con norma 1. ¿Cómo es con norma 1? Con la norma suma, pues. Encuentra el número de iteraciones y todo eso. Miren, acá tienes 20X menos Y menos Z igual a 4. Lo emplazas y tienes X, Y y Z de esta manera. Entonces, el XN más 1 viene a ser así. YN más 1 viene a ser así. Y ZN más 1 viene a ser así. Bastante rápido, ¿no? Como estos días tienes tu matriz, pues. XN más 1, ya. Acá tienes tu matriz más esto de aquí. Entonces, este viene a ser el MJ, que también lo puedes calcular. O se lo ha calculado como menos la diagonal a la menos 1 por L más 1. ¿Qué es esto de aquí? Y el N también tiene una fórmula de calcularlo. Bien, esa es la parte A. Ya tienes tu ecuación de recurrencia. La parte B es para que calcules primero la norma 1 de la matriz. ¿Y por qué norma 1? Porque te han dicho que lo hagas con norma 1. Ah, ya. Que es la máxima suma absoluta de columnas. Entonces, aquí, para este MJ, haces la suma absoluta de columnas y tienes que lo máximo vale 4 sobre 20. Que viene a ser un quinto, que viene a ser la anda 1. ¿Ya? Ya. Entonces, con este N, ah, ya. Con este N vas a calcular, ¿no? Por la fórmula. X1 menos X0, también igualito. Norma. La verdad que, un momentito, chicos. Aquí tenemos que calcular todos estos casos. Pero todos estos datos, ¿para qué? Para poder utilizar la fórmula de iteración. Y según la fórmula de iteración, acá se dice que sale N6. Una vez que es 5,48, N mayor que esto sería N6. Bueno, pues con N6 tenemos este tu formulario de ocurrencia. Y calculas el X2, el X3, el X4, el X5, el X6. Ya. Hasta aquí el X6 con redondeo sería 22. Esta sería la respuesta, ¿sí? Esta sería la respuesta. A ver, sobre sistemas lineales con estos métodos, pues, ¿no? Bien. ¿Qué más hay para comentar? A ver. Sí. Ya. Acá también tenemos un mismo problema, pero con Gauss-Sider. Con Gauss-Sider vas a hacer lo mismo. Vas a obtener el X, Y, Z. Solamente que acá tu Y vas a... No, acá en el X, N más 1, el X lo me emplazas por esto de aquí, por lo de aviva. Sí, lo me emplazas y obtienes una nueva recorrencia con Y y Z. Y para este Z, N más 1, tanto el X, N más 1, como el X, N más 1, se me emplazan, pues. Y te queda esto aquí. Bueno, pues, según esta matriz de Gauss-Sider ya tienes tu fórmula de iteración, que viene a ser esto. Pero esta matriz de Gauss-Sider también pudieras haberla calculado como menos la diagonal... No, menos la inversa de la diagonal más L por 1. Ya, pues. Y ahora la matriz... Para el cálculo del número de iteraciones, acá sería máxima, el MGS... Ahí te dicen que lo vas con nombre infinito. O sea que... O sea que, ¿qué? Que este... ¿Dónde estamos? Con nombre infinito, ¿dónde dije estamos? Ya, ya. Vamos acá, ¿no? Ah, ya. Con nombre infinito sería máxima suma de soluciones de filas. Ya. Calcula la suma... La máxima suma de soluciones de filas sería 2 sobre 10, que viene a ser un quinto. Ya. Con este un quinto vas a trabajar. ¿Sí? En tu N. ¿Sí? Acá sería 0.4. Bueno, calculas el N y te sale 3,84. O sea, el mínimo sería 4. Entonces, acá tiene la fórmula de coherencia y calculas tanto el X2, X3, X4. Y ya, pues, eso sería todo, ¿no? ¿Sí? Eso sería todo. Esa sería toda la clase de hoy. ¿Cuánto tiempo nos hemos logrado esta clase? Casi nada, ¿no? Son 2 y 50. Uno dice, profesor, ¿por qué tan corta la clase? Es que solamente es esto nomás. ¿Sí? Es tan simple. Es decir, método de Jacobi, método de Gauss-Higel. ¿Sí? Ya, entonces, chicos, hasta aquí acabaría la clase. Más bien, vamos a verizar a las 4, ¿sí? Para hacer el seminario, ¿sí? Y averizamos a las 4, ¿sí? A no ser que le diga más temprano, ¿no? A ver, podemos hacerlo ahorita. No, mejor a las 4, ¿no? Vamos a descansar un poquito, pues, sí. Vamos a descansar un poquito. Bien, entonces, regresamos a las 4 y, bueno, eso sería todo también, pues, ¿no? No hay nada más que decir, ¿no? Está bien, chicos. No se olviden venir al seminario, ¿sí? Seminario.